¿Qué es esto tío? ¿Este tío no se mueve del maldito sitio? Mira, 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 es hacker, es hacker ¡Tú! ¡Mira eso! ¡Me está pegando! What the fuck? O sea Madre mía tú el hacker, tú What the fuck ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos en el video de Quartz y platonitos, bienvenidos hoy A un nuevo video en el cual os voy a traer Mi primera partida en Overpower Chess Para todos vosotros, bueno, nos encontramos aquí En el mapa de pesadilla Nightmare in English, madre mía, todos los bloques que hay ahí En el cielo, y vamos a ver que tal nos sale Esta primera partidita con estos cofres tan chetados O más bien dicho, este aldeano chetado Que nos va a dar un montonazo de cosas Vale, comenzamos aquí mejorando nuestra máquina De iron y hacía un montonazo de tiempo Que no jugaba en este mapa, con lo cual Pues realmente no recuerdo, creo que había una máquina De cada, o dos de iron, a lo mejor hay una por fuera No sé, no recuerdo, así que vamos a echar aquí Primero una ronda de reconocimiento Y si realmente os gustan aquí los videos de Edward Opechess, pues dejad un requisito y si le dais Mucho amor a este video, pues subiré más videos De Edward overpower Chess, vale Espero por favor no tener ningún tipo De hack en esta partida, ninguna cosa rara Y jugar bien, porque Opechess Mola un montonazo, ¿qué tenemos en Opechess? Para la gente que no lo sabe, pues mira, tenemos aquí A nuestra señora Aleano, que nos va a dar La misma cosa que en un Skyward, Skyward, en un Skyward normal, pero con protección 5, es decir, la armadura de cuero que nos da En un Skyward normal, nos la va a dar igualmente Pero con protección 5, luego sería La decota de mayas, que también sería con Protección 5 y las espadas con afilados Con lo cual, pues bueno, tenemos Un montón de cosas chetadas, las peleas van a durar Un montón si tenemos una buena armadura, porque Pero T5 es una absoluta chetada Y vamos a ver si conseguimos ganar esta partida ¿Vale? A lo mejor va a haber alguna persona Así que va a estar muy chetada, que va a ser imposible Matarla, pero para eso ya tenemos el Pin Canario, que para el que no lo sepa, el Pin Canario consiste En que yo empiezo a tirar a una persona Hacia el borde y lo mando a tomar por saco Del mapa, entonces si tenemos eso Podemos ganar a cualquier persona, tenga manzana Noche, tenga, yo que sé, full diamante Afilado 5 o un arco, da exactamente Igual, vale, a ver, aquí tengo ya bastante Cosa, cabe decir que en Overpower Chevalet los ítems salen muy muy baratos Por ejemplo, cada bistec de estos De carne, ¿vale? Sale uno nada más de Iron, lo cual está bastante bien, y por Cada uno de Iron te dan 3 bloques Que oye, es que fijaros, mirad, ¡buah! Madre mía, aquí, festival de la comida Vale, vas a carme aquí Más sanitas de oro Por último, comida que van a ser aquí Los filetillos Y creo que ya con esto ¡Ah! Me faltan las noderas, madre mía Qué loco, tío, estoy todo loco Y creo que con esto ya podemos ir A la isla de al lado Mas si, no vas a proteger tu huevo Sinceramente, no hace falta Proteger el huevo, ¿por qué? Primero, me gusta jugar en modo hardcore ¿Vale? Sin proteger el huevo Y segundo, o sea, con conseguir diamantes ¿Vale? Que creo que son 12 diamantes Y hacerse el pico de diamante Eficiencia 3 Ya, eh, picos los siguen en 3, 2, 1 Entonces, proteger sinceramente el huevo No viene a cuento Y no aporta nada Porque al fin y al cabo Lo puedes romper fácilmente Oye, en esta isla no hay nadie ¿O qué pasa? Ah, sí, está aquí Hola, tete ¿Qué pasa? Oye, que no te has puesto la almohada buena No, lo voy a reventar Venga, hasta luego, compañero Vale, ahí voy A ver, creo que no me va a dejar subir Ahí está, vale, sí ¡Ah! Sin huevo ¡Oh, compañero! No tiene huevito Hola, ¿qué tal? ¿A dónde vas? No tienes a dónde huir, compañero ¡Muere! ¡Muere! ¡A tomar por saco del mapa! Vale, perfecto Primera kill de la partida Este señor, de hecho Ni siquiera había encendido las máquinas Tío, pobrecito O sea El tío no había hecho una caca Vamos a ver si por el otro lado No me están viniendo, ¿vale? Porque ya que estoy Pues mira, si puedo proteger el huevo Aunque sea un momento Pues lo protejo Mira, es que de hecho Está viniendo ya a misla El señor de ahí al lado ¡Hombre, tete! Que oye, que tú no tienes La armadura equipada Y yo sí O sea, yo tengo Armadura de protección 5 Que vale, se va a romper Súper rápido Porque no tenía rompibilidad Pero tengo protección 5 Durante todo ese tiempo Que dure la armadura Mira, de hecho El tío creo que ha ido A sacarse la armadura, ¿eh? Porque ha dicho ¡Hostia! Que este tío va todo chetado Y yo no tengo una caca Vale, compañero Si no me equivoco ¿Él no tiene huevo? Ah, sí, sí, sí Tiene huevo Es el color azul Vale, compañero ¡Uh! Te vengo a romper el huevo Ah, no Es el tío del color naranja Hola, compi ¿Qué tal? Ah, tengo la Tengo la sociación de la manzana Así que Si vamos a pelear así En plan golpe por golpe Te gano Lo sabes, ¿no, compañero? Vale, ahí está Vamos, ahí está Lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Toma! Lo, la estrategia Vale, perfecto, perfecto A ver, esta isla No es su isla, ¿no? O sea, esta isla No tiene huevo, ¿no? Vale, vale, vale Tengo que ir a la siguiente, tío Tengo que ir a esta isla Claro, este hombre Era de este color Lo que pasa es que yo pensé Que el tío se había pirado O yo qué sé Vale, vamos a ver Vamos a ir aquí arriba A romperle el huevete Compañero, te rompo el huevete Sí, sí, tú subes Vete a subir, vete a subir Que ya te quedaste sin huevo, pringao Vale, no irá este tío a mi isla Ahora a intentar romperme el huevo A mí, ¿no? Mira Mira lo que me quiero hacer O sea, maldito troll No, compañero No, no me vas a poder tirar Ah, pringao Vale, vale Ahora sí Vamos a por él Vamos Vamos, compañero Adiós, venga Hasta luego, crack Perfecto Segunda kill de la partida Madre mía Me quería hacer la del lío ese hombre Pero se lo pude evitar bastante bien Vale, a ver A lo mejor este tiene las dos máquinas de hierro encendidas Es que fijaros, ¿vale? De los dos tíos que he matado Ninguno de los dos tenía la máquina de hierro mejorada O sea, esta que está aquí apagada por defecto O sea, imaginaros que la gente aquí juega un poco raro, ¿vale? Dejémosla Y juega un poco raro y no logro entender Es que de hecho esto sí, sí está mejorado Es que de hecho no entiendo por qué no mejoran Están yendo mucho más lento Y eso está dando pie a que yo llegue a su isla Y les reviente un poco lo que viene siendo el culo Vale, en esta isla también hay huevo, ¿eh? Ojo porque continuamos con la leyenda del rompehuevos de Edward O sea, aquí la gente está abandonando sus islas Vete tú a saber por qué Hombre, a ver, yo también la he abandonado Pero es que a mí no me han roto el huevo todavía O sea, yo realmente no sé qué hacen aquí, compañero Vale, hay un tío haciendo puente a centro Hay un tío haciendo puente a centro Corre, más y Corre, más y Tienes que llegar Tienes que llegar antes de que haga puente a centro O al menos Reventarle antes de que se chete Fijaros, ahí está el tío, ¿eh? Vale, le llego, ¿eh? Le llego antes de que el tío termine el puente Vamos, segurísimo Ya me ha visto, vale ¿Está haciendo tín? ¡Están haciendo tín! ¡What the fuck! O sea, what the fuck What the fuck, ¿qué me estás contando? Mira, un tín en el maldito Edward normal, tú O sea, ¿qué me estás contando? ¿What the fuck? El tío está aquí Te he visto, compañero ¿Qué hace, tío? O sea, ¿qué hace este tío con su vida? Vamos ahí, vamos a ver Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a tomar por saco Vale, perfecto Y ahora este, que está haciendo tín Mira, todos lagueados, ¿eh? What the fuck O sea, tú, compañero, a tu casa, ¿sabes? Pero a... What the fuck Me está pegando buggeado ¡Lul! ¿Qué co... ¿Qué co... ¿Qué co... What the fuck? O sea No sé, tío Había un maldito tín en Edward solo, tío ¿Qué es esto? ¡Un tín! Pero mira Hemos acabado con ello, chaval Si es que... Es que voy modo pro on Vale, sigo teniendo huevo De hecho Pues solo quedamos tres personas vivas Y creo que puedo sacarme aquí La espada de hierro, ¿no? Espada de hierro con afilado dos Vale, perfecto Pues venga, con esto Vamos a ir a la siguiente isla Que ese señor también tiene huevo De hecho es el que tiene huevo El único que tiene huevo Está ahí enfrente mío Y luego quedaría Aragorn Que no tiene huevo Pero que capaz está en el centro Chetándose o haciendo cualquier cosa perversa Así que mira Vamos a ir haciendo ya aquí El puente alto, ¿vale? Por si acaso No va a ser que el tío tenga arco No, no creo que tenga arco Porque si no ha ido al centro No va a tener una caca Y vamos a llegar aquí Le vamos a romper todo el huevo Y GG White Play Mira, madre mía El tío este me va a estar esperando ahí arriba En plan Que te he visto Bueno, este tío seguro que me ha visto Pero mira, me la juego, tío No Madre mía Me he reventado todas las piernas Ahora con cuidado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, señor? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa, Tete? Adiós Vale, perfecto Perfecto Pues mira, ya llego aquí Llego aquí Te rompo el huevito Compañero Ah, tiene obsidiana El maldito troll Aquí no tenías obsidiana Aquí no tenías obsidiana Te he visto ¿Dónde estás? ¿El tío se ha encerrado aquí dentro? ¿Qué hace con su vida, tío? Compañero, ¿dónde estás? Cucu Tras, tras ¿Dónde estás? ¿Dónde está el maldito troll este? ¡Oh! Míralo Aquí está ¡Oh! Pobrecito ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata el señor! No me irás a matar tú, ¿no? No, 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 no No, no, no Tú no me irás a matar, ¿no? O sea, te veo buena gente y tal O sea, mira, te voy a dar Te voy a dar y todo Mira, te voy a dar aquí Una espada, mira Coge la espada Venga, sí, te voy a dar una espada a ti ¡Muérete! Vale, pues solo quedaría Una persona Aragorn Que a saber dónde vergas está O sea, capaz que está en el centro No, por favor O sea, que el tío no tiene huevo O sea, ya si lo mato Capaz que hasta le hago La de Romeo y Julieta Que es en plan Me suicido El que falta va hacia el medio Madre mía No me fastidies, Mike O sea, voy a tener que continuar El puente ese que hemos hecho al centro, ¿eh? O sea, el que va al centro Va a chetarse Eso está claro, ¿no? O sea, vamos a ir rápido Corre más y corre más y Porque este tío Como se chete Ya va a ser totalmente inmortal Vale, aquí vamos a pillar bloques Y al centro, ¿eh? O sea, tal cual Vale, el otro dicen que ha llegado al centro Y que se va a chetar Tenemos que matarle Antes de que se chete O sea, a ver Tendría que pillar cosas Y luego irse a subirla Así que Yo creo que no va a tener tiempo Sinceramente Y voy a... Mira, ahí lo vemos Buah, va a tochetar, chaval Madre mía Madre mía Que si va a tochetar, ¿eh? Buah Va a full cota de mallas ¿Vale? Con brote 5 Y espada de diamante Si no me equivoco Así que mira Ante la duda Voy a empezar aquí A pillar diamantitos y cositas Y... Puedo intentar matarle, ¿vale? Puedo intentarlo Pero todo depende De si consigo Tirarle o no A ver Si el tío Se pone un poco al borde Puedo hacerle aquí La de el saltaco épico Y... Vamos, pin canario Pin canario What the fuck No tiene... No tiene notepad LOL What the fuck No, no Ahí está Ahí está Ahí está LOL Pero por qué no me está tocando No lo sé Vamos, vamos compañero Ahí está Vamos, vamos Vamos, vamos Pero este tío no se mueve del sitio O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Este tío no se mueve del maldito sitio Mira, mira, mira Es hacker, es hacker Tú Mira eso Me está pegando What the fuck O sea Madre mía Tú el hacker Tú What the fuck O sea, ¿qué me estás contando? Compañero Compañero Pero tío O sea, ¿en serio es un maldito hacker, tío? O sea Le estoy pegando y no le puedo hacer nada Se ha comido 80 manzanas de oro ¿A dónde va este señor? ¿A dónde vas, compañero? Pues nada, vamos a ir a por él, ¿eh? Vamos a ir a por él Y vamos a intentar matarle, ¿eh? Antes de que el tío se chete más Porque es que como se chete ya Se ha acabado la partida, ¿eh? Vale, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hace, tío? Compañero ¿Qué hace? ¿Qué hace, tete? ¿Qué hace tú, tete? Vale, morite, morite Venga, venga Se ha quedado sin bloques, creo, ¿eh? Vamos a ver Vamos ahí Venga ¡Vamos! ¡Pero míralo! Es que no No puedo O sea, no puedo tirarle Va hackeado, tío O sea, eh Report O sea, report Eh I'm recording I'm recording Your hacks, compañero O sea, es que no puedo hacer nada O sea, es que me mata O sea, me revienta No, no No puedo hacer absolutamente nada Este tío ¿Vale? Me mata O sea, no lo puedo matar por cosas Uf Vale, a ver Eh, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es Intentar que el tío se vaya a otra isla O yo qué sé Y... Y matarle, tío O sea... Te van a banear, compañero Yo ahí lo dejo Bueno, vamos a irnos a la isla chetada ¿Vale? Voy a pillar las cosas Que tengo 49 diamantes Que está a punto de romperse En mi armadura Y ya está O sea... Este tío está baneado Básicamente El tío está baneadísimo Así que nada, platanitos Hasta aquí llegó este vídeo Da igual No podía matar al hacker Da igual si tenía full diamante Afilado 80 O sea, el tío era Básicamente El mayor hacker El hacker inmortal De todo Minecraft Dejar un likecito Reportar al hacker En el foro de Q-Craft Y lo que sea Porque es que encima El tío Ha terminado la partida Puesto O sea... Qué gracia tiene Ganar así una partida Bueno, pero bueno Da igual Espero tan muchísimo Dejar como siempre Un superlíquicito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto, platanitos Adiós ¡Suscríbete!